Bueno, gracias por venir. A mí lo que me pasó fue que, como actor, te voy a conocer prácticamente todo el país, con las cifras del teatro, con las vocaciones de las películas, y yo siempre soy muy analítico y como muy obsesivo con ciertos temas, y me llamó mucho la atención que el lugar donde más seguro me he sentido en México y de los lugares más lindos también que me parece que hay en este país, sin duda es Mérida. Mérida es uno de los lugares más seguros, donde la gente está más tranquila, hay mucha gente que se va a ir para allá porque ahí no hay casi inseguridad, y me llamó mucho la atención por qué sucedía ahí, me dio un clavo para tratar de investigar, y también curiosamente es uno de los lugares donde más se gasta en cultura. Hay una inversión brutal en museos, hay una inversión muy grande en festivales, en bibliotecas, y no creo que sea casualidad, pero yo profundamente que la cultura es la única manera en la que este país va a cambiar, y lo mismo pienso en el deporte y en la educación. Y nosotros es deporte y arte, porque hemos dicho mucho fútbol y deporte. Pues sí, a eso voy, a eso voy justo, que yo creo que es muy muy importante para que el país y la gente cambien. Entonces, cuando me llamó Alex, él justamente me hablaba del fútbol y también me habló de la cultura, y me fui un poco hacia atrás, y yo me di cuenta que en mi vida los momentos en los que me he sentido como más perdido, o más desmotivado, ha sido curiosamente el deporte y el teatro, en mi caso, que yo pienso que es la cultura, lo que me ha hecho salir adelante, y lo que me ha hecho cambiar mi vida y canalizar mi energía hacia algo positivo. Entonces, creo que, como decía ella, que hay muchas posibilidades, como uno de pronto tiene las cámaras enfrente, hay mucha gente que se te acerca y quiere que participes en alguna fundación, ahí me gusta participar en la mayoría, pero sin duda me gusta más sumarme a barcos donde sé que esto es aprobado. O sea, esto no es ningún programa piloto, ni estamos encontrando el hilo negro, o sea, la cultura y el deporte transforman a la gente, hacen que los jóvenes encuentren dirección, que canalicen su energía y que se conviertan en mejores personas. Yo también creo profundamente que el deporte también te da valores, te enseña compañerismo, te enseña cosas que no te enseñan en la escuela. Entonces, me parece que este proyecto es increíble, no me la pensé dos veces cuando Alex me llamó, y yo los invito a que no salgamos de quién va diciendo ay, qué bonito hablaron y qué padre estuve el video, sino que de verdad hay un compromiso real, de todos los que estamos aquí, me incluyo. Yo le decía a Alex, mi agenda de pronto es un desastre, y no sé qué tanto me puedo involucrar, pero a mí me encantaría y estoy seguro que voy a poder lograr poder irme a algunos talleres de teatro a este centro y a Guadalajara y a los demás, y a todos, pues, porque yo hubiera matado, bueno, me hubiera matado, me hubiera matado, pero me hubiera encantado que cuando yo tenía 10, 12 años, algún actor se parara en Aguascalientes, que estaba olvidado de todo este tema, y me contara cómo es este universo, y que en realidad uno puede hacer una carrera de esto, y que uno puede transformar su vida haciendo arte, entonces creo que este programa es increíble, y los invito a que si en algún momento piensen que estamos haciendo algo que tiene sentido, se sumen al proyecto, y gracias. Gracias.